... ... Largaron el premio Backyard. Asume la delantera por el lado interior de la pista el 3 True Bet. En su búsqueda abierto al 9, Global Call pasa a comandar la carrera. Por dentro el 7, Gossipi, descontado de los primeros metros de la prueba. Como puntera lo hace el 9, Global Call, 3 cuerpos de ventaja sobre el 3 True Bet. Tercer lugar por fuera para el número 7, Gossipi. La cuarta ubicación para el 10, Raquel Welch. En otro pelotón viene corriendo por dentro el 6, Azulina Mora. Van a enfrentar el poste de los 1.000 metros. Lo hacen en 25 segundos, 42 centésimos. Al frente el 9, Global Call, 2 cuerpos y medio de ventaja sobre el 7, Gossipi. La tercera posición a 3 cuartos de cuerpo, el 3 True Bet. A cuerpo y medio, cuarto lugar para el 10, Raquel Welch. En quinto lugar, corre por el centro de la cancha del 8, Poker Care, que precede por 3 cuartos de cuerpo a la competidora número 6, Azulina Mora. Están dejando atrás el codo, pisan la recta final. 600 metros para el disco, siempre el número 9, Global Call como puntera. Manteniendo 2 cuerpos de ventaja sobre el 7, Gossipi. Que pasa al segundo lugar, por dentro el 3 True Bet. En larga carga, media cancha, avanza el 10, Raquel Welch. Faltan ya 400 metros para el disco, siempre el 9, Global Call. Se acorta la ventaja con el número 7, Gossipi. Por el lado exterior de la pista, avanza fuerte el 10, Raquel Welch. Faltan ya 200 metros, el 9, Global Call. Arrigo látigo, pequeña la ventaja sobre el 10, Raquel Welch. Por dentro se viene filtrando el número 2, Nikita Welch. Último 100 metros de carrera, el 10, Raquel Welch. Por dentro el número 9, Global Call. Luchan por el primer lugar, pocos metros para el disco. En una misma línea. Por dentro el 2, Nikita Welch. Saca ventaja sobre el 10, Raquel Welch. Y el 9, Global Call. ¡Y cruzaron el disco!